Una primera pregunta que firma la señora Sánchez en relación con una moción que no se ha traído al pleno. Señora Sánchez. No se ha traído al pleno, no. No se ha dejado de batir en este pleno. Somos una oposición muda porque nos quitan la voz demasiadas veces. El pasado 30 de mayo en la Junta de Portavoces presentamos una moción conjunta al Grupo Socialista Izquierda Unida apoyado por colectivos LGBT de la ciudad, en la cual se establecieron una serie de medidas para garantizar los derechos de las personas LGBT en el municipio de Valladolid. Por eso traemos una serie de preguntas para ver si considera el Gobierno municipal que no es competencia municipal, por ejemplo, realizar formación en talleres en colegios, la inclusión, por ejemplo, en la guía educativa de determinadas medidas, la realización de campañas de sensibilización o planes municipales de empleo. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señora Hernández. Bien, pues lo que usted plantea, por ejemplo, la primera pregunta de estudios o campañas son actividades, no son competencias. Y la realización de las actividades que usted indica en su pregunta debe enmarcarse dentro de una competencia para analizar si es concordante con alguna de las competencias o materias enumeradas en el artículo 25.2 de la ley del régimen local en la relación dada por la ley 27.13, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. En la pregunta número dos, de acuerdo con el artículo 27.3.f de la ley 7.085, de 2 de abril, es una competencia delegable la realización de actividades complementarias en centros docentes. En la tres, volvemos a lo mismo, la realización de las actividades que usted propone deben de enmarcarse dentro de una competencia para determinar en función de la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local si es competencia propia o no. En la cuatro, estamos en las mismas circunstancias, pero, además de esto, la competencia en materia de empleo sería una competencia que no es ni propia ni delegable y que corresponde, por tanto, al artículo 7.4 de la ley de régimen local. Respecto a la cinco, la competencia en esta materia, en la materia de cooperación, está recogida en el artículo 20 de la ley 23.1998, de 7 de julio, de cooperación internacional para el desarrollo. Respecto a las seis, ocurre lo mismo. Tendría que determinar de qué competencia estamos hablando para enmarcarla dentro del artículo 25.2 de la ley de régimen local y de la ley 27.2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local para determinar si es competencia propia. Y, en cuanto a las siete, es verdad que la ciudad ha sido reconocida, por ejemplo, como ciudad amiga de la infancia, pero deben ustedes clarificar qué entidad reconoce lo de la ciudad por la diversidad para estudiar si es oportuno optar a ello o no. Gracias, señora Hernández. Señora Sánchez. La reforma local, la gran coartada. Cuando hablábamos de esta reforma, antes de que se pusiera en vigor, nos decían que éramos catastrofistas, que se iba a poder seguir haciendo todo, pero ahora traemos una moción aquí con medidas sociales encima de la mesa y nos dicen que no es posible. Además, es curioso, lo que traemos desde la oposición no es posible, pero ustedes, su portavoz, han estado relatando todo lo que hacen en el ámbito social. La verdad es que la negativa a discutir esta moción, creemos que no tiene defensa posible. En primer lugar, porque hace dos años hablamos de temas muy similares en este pleno. Y en segundo lugar, porque hoy, por ejemplo, hemos debatido de pensiones, queríamos instar al Gobierno central a que tomara unas medidas y se ha debatido perfectamente. Aquí estábamos hablando de cuestiones municipales. La discrecionalidad del reglamento orgánico se está convirtiendo en arbitrariedad y esta está siendo la norma. No solo es evidente, además, que hay cuestiones transversales que tienen que trabajar todas las administraciones públicas, sino que la moción estaba perfectamente orientada al plano local. Y lo digo porque en otros muchos temas se realizan estudios, talleres o campañas en institutos, colegios y para la población en general. Igualmente, realizan, además, planes de inserción laboral para personas en riesgo de exclusión. Y yo creo que las personas transexuales, y mucha gente convendrá conmigo, que también lo son. Apoyar proyectos de cooperación al desarrollo es algo que hacen y de lo que presumen normalmente. Entendíamos que se les podía dar una vuelta de tuerco a más y hacer un esfuerzo mayor. Igualmente, carece de sentido decir que no es competencia del Ayuntamiento de Valladolid apoyar días institucionales como el 28 junta, cuando aquí se apoya el 8 de marzo, el Día del Medio Ambiente. Por tanto, entendemos que es el mismo caso. Y también ha citado el tema de la ciudad por la diversidad. Resulta sorprendente que no considere en competencia municipal la cuestión de declarar a Valladolid ciudad por la diversidad, cuando este mismo pleno nos declaró ciudad taurina. La verdad es que podría decirse que pueden rechazar estos debates por una cuestión de homofobia, pero yo creo que hay algo más allá. No, porque ya lo hemos debatido. Entonces, no entendemos qué pasa hoy. ¿Por qué no se puede debatir esta moción, igual que ha ocurrido con otro tipo de propuestas? Entendemos que no se puede dar la espalda a colectivos que han ido a su despacho a proponerles cuestiones y ustedes ni siquiera han querido considerarlo, refugiándose en las competencias. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señora Hernández. Bien, usted no ha respondido tampoco a la cuestión que yo le he planteado en el punto número 7, pero bueno, está claro que cada uno hablamos de lo nuestro. Y de todas formas, señora Sánchez, parece que ha errado en el planteamiento de nuevo. Es verdad que no ha podido traer al debate al Pleno una moción, una moción que no fue admitida en la Junta de Portavoces y ha intentado, desde luego, colar por la tangente la moción como pregunta. Y, en definitiva, usted ha centrado luego la cuestión en competencias municipales. Y yo le he respondido qué lectura tiene que hacer de las competencias municipales. Y la respuesta se la voy a dar muy clara. Lea usted el artículo 25 de la ley 785 en su redacción dada por la ley 27-2013. Muchas gracias.